...actriz, Erika Buenfil, buenas noches, felicidades. Pues muy contenta, como lo he venido mencionando en algunas otras entrevistas, es un premio pues que nos ganamos todos. Es un elenco muy lindo, cada uno de mis compañeros, Lucero Lander, Sergio Basáñez, Adriana Nieto, estuvo un tiempo con nosotros Lizardo, ahora está Víctor Noriega y por supuesto el señor López Tarso. Creo que ha sido un gran proyecto, creo que es una pieza de teatro muy bonita, y pues aquí está y me tocó estar y como digo, un cachito de esto, ahí estamos, ahí estamos y felices y seguimos además, seguimos. Son grandes actores, han hecho un gran trabajo y se lo merecen, yo creo que este premio para ti, para todos, deja un buen sabor de agua que aparte pues el reconocimiento al teatro y a la gente como ustedes. Sí, no es fácil hacer teatro hoy en día, que el público busque que ir a ver, el que estemos con un público que quiera ir a disfrutar del teatro, convencerlos y atraerlos, es muy difícil el teatro, pero lo hemos logrado porque creo que es una gran pieza, precisamente el premio que se ganó y ahí seguimos, recién cumplimos 200 funciones, vamos a hacer una celebración y lo que nos falta, tenemos mucha gira y pues sí, es muy emocionante, pisar un escenario, yo creo que el público lo vive con nosotros, así que no se pierdan de ir al teatro, a este y a cualquier obra de teatro siempre es importante. Claro que sí, ahí estará la gente, yo creo que seguirá contigo y felicidades, muchas felicidades a ustedes, a la obra y a todo y mucha suerte. Gracias.